Voy cruzando hostiles territorios Pero quiero llegar a la ciudad Donde dicen que sus calles son de oro De sus orillas hay un mar de cristal Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá En la carretera de la vida Hay señales que te indican mal Y parezco transitar de contramano Es que voy por la ruta sanidad Voy allá, voy allá donde Cristo está No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, sé que llegaré Nadie, nadie impedirá Con Cristo estaré, con Cristo estaré Por la eternidad No me detendré, cueste lo que cueste No me detendré, cueste lo que cueste No me detendré, cueste lo que cueste Voy allá, voy allá Hay que decir, no me detendré